Bien, nos piden demostrar que el área de un círculo dado por y cuadrada más x cuadrada igual a r al cuadrado es igual a pi por radio al cuadrado. Si vemos pi por radio al cuadrado viene siendo el área de un círculo y aquí tenemos a y cuadrada más x cuadrada igual a r cuadrada, que esto viene siendo la ecuación prácticamente de una circunferencia. Ok, tenemos estos datos y lo que vamos a hacer primero va a ser despejar a y de esta ecuación y vamos a ver qué es lo que nos queda. Tendríamos aquí prácticamente que colocar y cuadrada igual a r al cuadrado menos x al cuadrado, de esta manera, y luego despejamos a y, es decir, sacamos raíz cuadrada a lo del segundo miembro y esto nos quedaría como r cuadrada menos x al cuadrado, de esta manera. Entonces sabemos nosotros que esta circunferencia o este círculo, acuérdense que el círculo viene siendo el área delimitada y circunferencia prácticamente el contorno. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es calcular del punto de inicio, que vamos a tomarlo como 0, hasta r, de 0 a r y prácticamente tomaríamos nada más una sección de un cuadrante y al final podemos multiplicarlo por 4, o bien podemos tomarlo desde menos r hasta r y después multiplicarlo por 2 para que nos dé el pedazo de abajo. Entonces hoy en este caso voy a considerar nada más a un pedacito, que sería de 0 a r, de tal manera que la integral me quede expresada de 0 hasta r, de esta función que ahora nos queda en términos de y, y vamos a quedar expresada algo así como r al cuadrado menos x al cuadrado, todo esto por la diferencial de x, de esta manera. Entonces si observamos a simple vista, esto se trata de una integral por el método de sustitución trigonométrica, y lo único que necesitamos verificar es ver qué cambio tenemos que hacer. Ahora aquí tenemos una tablita, voy a mostrar aquí una tablita, esta que tenemos acá, y si nos damos cuenta, para este tipo de integral, donde r al cuadrado puede ser la variable b, por ejemplo, para este, este tipo de ejemplo que tenemos aquí, entonces iniciamos con b al cuadrado, luego se resta a donde está acompañado con x cuadrada, entonces prácticamente sería esta opción que tenemos aquí, ya, b cuadrada vendría a ser r cuadrada, a cuadrada vendría a ser 1, puesto que no hay ningún coeficiente aquí, y x cuadrada, pues aquí tenemos a x cuadrada, entonces el cambio es x igual a b sobre a, seno de t. Entonces vamos a colocar aquí, x es igual a b sobre a, dijimos que b cuadrada es r cuadrado, entonces b sería r sobre a, que en este caso es 1, entonces nada más lo dejamos como r, seno de teta, de esta manera. Por lo tanto, la derivada de esto sería r, coseno de teta, diferencial de teta, de esta manera. Ahora, teniendo estos datos, podemos regresarla a esta integral y ver qué es lo que ocurre. Aquí nos quedaría la integral de 0 a r, de r al cuadrado, menos el valor de x al cuadrado, que sería x, r seno de teta, al cuadrado sería r cuadrado, seno cuadrado de teta, de esta manera. Y aquí cerramos la raíz y colocamos la diferencial de x, que lo acabamos de calcular aquí, que es r también, r coseno de teta, diferencial de teta. Por lo tanto, esta integral que está aquí, la podemos empezar a simplificar un poco más, y aquí nos quedaría de 0 a r, de lo que tenemos acá, podemos factorizar a r al cuadrado, de tal manera que nos quede 1 menos seno cuadrado de teta, y afuera, lógicamente, lo que tenemos aquí, que es r coseno de teta, diferencial de teta. Ahora, algo muy importante, recordemos que 1 menos seno cuadrado de teta, esto es igual a poner coseno cuadrado de teta, es una identidad pitagórica, y lo vamos a reemplazar justamente aquí. Aquí, entonces, esta integral nos quedaría de la siguiente forma, pondríamos 0 a r, de la raíz de r al cuadrado, coseno cuadrado de teta, cerramos la raíz y colocamos r, coseno de teta, diferencial de teta. De tal manera que ahora, esta integral que tenemos aquí, nos quede de 0 a r, esta r cuadrada se va con la raíz, y este coseno cuadrado también se va con la raíz, aplicamos la propiedad de la raíz en un producto, y nos quedaría entonces r coseno de teta, por r coseno de teta, diferencial de teta, de esta manera. Entonces, lo que nos queda, esto sería de 0 a r, de r cuadrada, coseno cuadrado de teta, diferencial de teta. Entonces, en el otro video seguimos con la segunda parte, por eso que no puedo subir videos un poco largos, en lugar de donde estoy, el internet es un poco lento, entonces, lo dejamos en el siguiente video.